Primero gracias a Dios de que terminamos bien, tuvimos una caída pero o sea nada pasó a más Un hit bastante fuerte, o sea tenemos al medalla bronce en el hit mío y al favorito de mi gusto A ganar la compa de los Juegos Panamericanos Después teníamos a dos de Estados Unidos bastante buenos, muy novatos Pero de Estados Unidos con una del BMX, o sea el nivel es bastante bueno allá Me siento súper contento en realidad de poder terminar, poder hacer un circuito de supercross Y estar aquí, he estado hablando con Michael Picado Que en el 2016 tuve la oportunidad de ir por primera vez a una pista de supercross Y me costó realmente luchar contra la pista, tanto así que la segunda recta no la pude pasar O sea los últimos dos brincos no me los pude saltar Y estar aquí y poder rodarla desde el principio hasta el final, desde la primera vuelta Ir ahí fluido, o sea se ve que sí hemos avanzado bastante nivel Y eso significa que no solo yo sino que los demás competidores que vienen atrás Venimos jalando esa cadena Pero de verdad me siento súper agradecido con el Comité Olímpico, con la organización Y no Con un poco de lo que fue esos hits, ¿qué cree que hizo falta para poder buscar unas mejores posiciones? Tal vez serían de varios factores Empezando por la infraestructura O sea, yo comentaba con ustedes la pista de nosotros no es de esta dimensión O sea, no tiene el volumen, ni la altura, ni la longitud O sea, son varios factores que se nos dificulta Pero yo trato también de no darle mucha mente a eso A pesar de que todos nosotros como corredores de biciclose sabemos eso Si le damos mucha mente nos vamos a frenar, no vamos a avanzar Y hay que trabajar con lo que tenemos Ahora vi un video de una mañana que me motivó un montón Que fue Andrea entrenando con unos tubos de PVC O sea, me imagino que todos los deportes están en circunstancias muy parecidas a las de nosotros Entonces, ella pudo, ¿por qué nosotros no? Entonces, hay que trabajar más Y yo sinceramente me siento muy contento y yo espero volver Michael, ¿qué pasó en el tema de la caída? No sé, de nosotros la percepción o la percepción mía fue tal vez un poco de desesperación Por pasar, por mejorar, por el primero O bueno, ¿cómo la describe usted? ¿Usted es el protagonista de eso? Me pateó una hormiga, no, mentira Este... Vi que tenía chance de robarle la curva al estadounidense Y esas ansias me ganaron Y no me favoreció tanto Pero también de las curvas de Costa Rica estoy acostumbrado a que yo caigo Y una vez posiciono mi cuerpo esperando la curva El peralte y salgo Aquí no, los peraltes son más largos Y tenemos un lapso de por lo menos unos 5 metros para llegar a la curva Y yo en el brinco ya había posicionado para agarrar la curva Entonces, sin peralte, sin una pendiente que me apoye Probablemente era una caída De hecho lo sentí en el primer hit Y lo pensé Tengo que abrirme más en la curva Tengo que abrirme más en la curva Pero sentí que iba... Hice una muy buena pasada en el segundo hit Y yo dije, puedo robarla Y me ganaron las ansias Y no salió como yo lo esperaba Michael, al final los hits Como se definieron ¿Fue mucho que ver con la contrarreloj del día anterior? Sí, tiene que ver Los primeros 4 puestos de la contrarreloj de ayer Dominaba un grupo Y así se iban sucesivamente O sea, el quinto iba para el primer grupo El sexto para el segundo Y así hasta que nos acomodáramos Siento que ahí... Eso le pasó factura Porque usted terminar casi de último Yo obviamente lo colocaba con los mejores de cada grupo No... Lo colocaba con el favorito para la prueba Y con el colombiano que había hecho medalla de bronce Sí, ya eso... Siéndole así, sinceramente desconozco el caso De cómo lo acomodaron Yo pienso que es así Pero yo también... O sea, me preparo mentalmente No dar importancia con quién competo O sea, si estamos aquí Es para competir contra todos Entonces... Y ahí a ciertas le favoreció O sea, hubo grupos de 5 Hubo grupos de 6 O sea, pero eso se da en el deporte Se va en cualquier deporte Y tratar de no darle mente a competir Yo siempre he tenido ese pensamiento Y trato de inculcárselos a los niños Con los que yo entreno Venga al que más temor ellos tienen Y yo... Ellos tienen pies Tienen manos Tienen cabeza Tienen lo mismo que usted Porque usted no puede Entonces yo pienso lo mismo ¿Qué viene ahora, Michael? ¿Qué viene de aquí en adelante? Yo solo tenía en mente Los Juegos Panamericanos Termina... Terminar... Bueno, no Quería terminar la Copa Pero aparentemente No la va a poder terminar Por el tema de la cirugía Bien, espero yo Que los centroamericanos En El Salvador Que son entre dos años Y prepararme para esa competencia Yo espero que El Salvador Y Centroamérica Nos organicemos bien Para que tengamos pistas Porque lastimosamente En varios centroamericanos No hemos corrido Hemos corrido como por invitación O tenemos que ir a visitar Otros países Porque Centroamérica No tiene una pista Ahorita la única pista Con la que contamos Es la de Guatemala Pero es en Guatemala No es en Salvador Hay que ver Cómo se organizan Las federaciones